Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por su visita. En esta ocasión hemos preparado un delicioso arroz blanco con vegetales, que es excelente para acompañar cualquier platillo. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y al procedimiento. Vamos a utilizar dos tazas de arroz bien lavado y seco. media cebolla chica, finamente picada, dos dientes de ajo bien machacados, una taza de vegetales mixtos. Yo estoy utilizando chícharo y zanahoria, de los que vienen congelados. Dos cucharadas de consomé de pollo al gusto, cuatro tazas de agua que ya tengo calentando y aceite vegetal. Aquí tengo este cazo. Le vamos a añadir aceite. Ya que está caliente el aceite, añadimos el arroz. Solamente lo vamos a dorar un poquito. Lo cocinamos por unos dos minutos y añadimos la cebolla y el ajo. Cocinamos por un minuto más, sin dejar de moverle y añadimos los vegetales. Ahora añadimos el agua caliente. Añadimos el consomé y verificamos el sazón. Yo le voy a añadir un poco de pimienta. Le vamos a bajar la temperatura a temperatura media baja. Y lo cubrimos. Ok, aquí ya pasó media hora. El arroz ya está listo. Y ya lo vamos a apagar. Ok, amigos, pues miren cómo se mira el arroz. No queda nada de batido. Pueden ver los granitos de uno por uno. Y créanme que está delicioso. Excelente para acompañar cualquier platillo, ya sea pollo, carne, pescado. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, por favor, regálenme un me gusta. Que eso me ayudará mucho a que mi canal siga creciendo y le llegue a más personas. Bueno, pues si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.